Mis Guerreros de Luz, mis redes sociales únicamente por enlace, en la descripción de este video te lo dejo. Hola, hola mis Guerreros de Luz, yo soy Carmina Flores, la reina bruja, transmitiendo para ti desde la capital de la Ciudad de México. Y acuérdate que si no puedes hacer alguno de estos hechizos, búscame, yo te los realizo en mi templo esotérico. Y vamos a retirar a una pareja sentimental. En un papelito vas a escribir el nombre de quien quieres retirar, fulana de tal, yo te retiro para siempre de fulano de tal. Aléjense, no estén juntos, bueno, lo que tú le quieras pedir. Y vas a meter dentro de un frasquito con aceite de olivo y la imagen del ánima sola, el papelito. Una vez que ya tienes todo aquí adentro, lo vas a tapar, lo vas a mover por 13 días, lo mueves hoy, mañana, pasado, mañana. Lo mueves por 13 días pidiendo que se separen, que se retiren y rezas la oración del ánima sola tres veces, así en tus manos. Mientras lo mueves le pides al ánima sola que se retiren y lo entierras terminando los 13 días.